Yo te sigo si me dejas todo vale, maybe it's better to let go Pa' donde se fue tu amor De haber sabido que en las buenas saltaría sin pensar de este vagón Si caminamos en la mala yo olvidé pegarte el corazón Fue mi error Acuérdate, acuérdate Que fuimos uno y caminamos en la misma dirección Ya no me dejes solo en este mundo por favor Y el paraíso sabe amargo sin tu amor Acuérdate, acuérdate, acuérdate Que fuimos uno y caminamos en la misma dirección Ya no me dejes solo en este mundo por favor Que el paraíso sabe amargo sin tu amor Leila, que te adueñaste de mi vida entera De dos colores son tus ojos Nena, yo llevo el miedo a que viene adentro Aunque tú no entiendas de eso Candela Que te adueñe, que te adueñe, que te adueñaste de mi vida entera De dos colores son tus ojos Nena, yo llevo el miedo a que viene adentro Aunque tú no entiendas de eso Candela Acuérdate, acuérdate, acuérdate Que te adueñe, acuérdate, acuérdate Que fuimos uno y caminamos en la misma dirección Ya no me dejes solo en este mundo por favor Que el paraíso sabe amargo sin tu amor Leila, que te adueñaste de mi vida entera De dos colores son tus ojos Nena, yo llevo el miedo a que viene adentro Aunque tú no entiendas de eso Candela Que te adueñaste de mi vida entera De dos colores son tus ojos Nena, yo llevo el miedo a que viene adentro Aunque tú no entiendas de eso Candela Te adueñaste de mi vida entera, de los colores con tus ojos proto Nena yo llevo el miedo a cabrera adentro aunque tu me entiendas te soca nena Que te adueñaste de mi vida entera, de los colores con tus ojos Nena yo llevo el miedo a cabrera adentro aunque tu me entiendas te soca nena Que te adueñaste de mi vida entera De tus colores y tus ojos, nena Me llevo el miedo a caminar adentro Que a tu mañana del sol campela